Tras casi tres meses de intensos trabajos en este canal, diseccionando mentes del mal, tengo el placer de anunciar la primera colaboración de muchas, o al menos eso espero. Os presento Living Across the Halt from Jeffrey Dahmer de James Lee Bolt. Antes de seguir, agradecer el artículo cedido para poder realizar este vídeo, cuyo original te dejamos en la descripción del vídeo, dado que ha sido traducido por mí misma. Así que si controlas un poquito de inglés, te invitamos a echarle un vistazo, porque vale la pena. Y ahora sí, sin más miramientos, comenzamos con nuestro nuevo vídeo. Era el comienzo del verano de 1990, cuando Berner Bass se encontró por primera vez con Jeffrey Dahmer en los apartamentos Oxford, los cuales estaban ubicados en la calle 25 Norte, en Milwaukee, Wisconsin. Berner concretamente vivía al otro lado del pasillo de Jeffrey, en el apartamento 214. Bass recuerda que Jeffrey solo había estado viviendo allí durante quizás dos semanas antes de su llegada. Berner conoció a Jeffrey y rápidamente le cogió cariño. En el documental de Netflix Conversaciones con un asesino, las cintas de Jeffrey Dahmer comentó «Me gustó porque se veía limpio, se veía tan suave y parecía como una especie de joven Clark Kent». Más tarde, Berner continuó diciendo que Jeffrey se mantuvo a sí mismo y prácticamente era un solitario. Pero esto no pareció molestarle, ya que obviamente todas las personas tienen personalidades muy distintas y nosotros mismos tampoco somos una excepción. Berner creía que Jeffrey era un hombre heterosexual, que acababa de salir de una relación, dado que así se lo dio a entender el propio Dahmer, contándole una supuesta ruptura con una joven. Un viernes por la noche cualquiera, Berner se reunió con sus amigos para jugar a las cartas y escuchar un poco de música. Desafortunadamente, para Berner estaba perdiendo el juego. Una de las chicas que se encontraba con ellos era soltera y se veía realmente interesada en conocer a alguien. Concretamente, le había llamado atención Jeffrey Dahmer. En ese momento, Berner no duda en invitar a Jeffrey, el cual se encontraba al otro lado del pasillo. Por lo que dejó su apartamento y cruzó el pasillo hasta el 213 y llamó a la puerta. Escuchó una voz que procedía del interior que decía, dame solo un minuto. Poco después, Jeff abrió la puerta y dijo, oye, hombre, ¿qué pasa? Jeffrey llevaba una bata de baño con una camisa blanca y James. Además, se encontraba descalzo. Berner se dio cuenta de que Jeff probablemente se acababa de despertar, o al menos eso parecía, porque no tenía ni las gafas puestas y tenía ojeras bajo sus ojos. Jeffrey amablemente permitió que entraran en su apartamento y Berner dijo, maldita sea, odio molestar, pero estoy en un apartamento con cuatro damas muy amables. Vístete y ven un rato. Hay una de ellas que la podrías encontrar bastante atractiva. De hecho, ella parece bastante interesada en ti. Te ha visto en alguna ocasión por aquí. Pero Jeffrey amablemente declinó la invitación. Dijo, creo que pasaré, Berner. Tengo que ir a trabajar esta noche, así que me gustaría volver a dormir. Berner decidió no presionar a Jeff, así que lo dejó en paz y volvió a su apartamento para reagruparse con sus amigos. En las cintas de Jeffrey Dahmer, Berner dijo que un día se acercó a Jeffrey para preguntarle si podía ayudarlo. Berner se estaba preparando para la boda de su hermana, pero no tenía un regalo para dar. Preguntó a Jeffrey si podía prestarle 20 dólares y que se lo devolvería en cuanto pudiera. Para sorpresa de este hombre, fue testigo de un gran gesto de amabilidad. Jeffrey le dio a Berner una cantidad sorprendente de 60 dólares y dijo, cómprale algo bonito. En cambio, para sorpresa de este hombre, Jeff le dejó muy claro que no quería nada a cambio. A partir de ahí, Berner supo que Jeffrey era un buen tipo y tenía muchas conversaciones con él. De hecho, eran muy buenos vecinos. En el libro del propio Berner Bass, a Cross the Hall, habla sobre una ocasión en la que robaron a Jeffrey Dahmer. La primera vez, Jeffrey denunció el hecho a la policía, pero como es habitual, no se hizo nada al respecto. Y volvería a ser asaltado en una segunda ocasión. Y esta vez, ya ni se molestó en ir a la policía. En cambio, fue adjunto de Berner. Jeffrey le comentó lo ocurrido. Berner no dudó en preguntarle, ¿lo comentaste con la policía? Pero él respondió que no quería decir nada sobre el robo, porque sabía que quedarían nada, como fue en la última ocasión. Por eso, Jeff le pidió amablemente a Berner que lo ayudara y le prestara algo de dinero. El señor Bass no dudó de su palabra, dado el gran número de robos por aquel entonces, en los apartamentos Oxford. Incluso en el libro de Berner, recuerdo haber tenido una conversación con Jeffrey sobre los robos, citando textualmente, Oye Jeff, estamos empezando a buscar apartamentos debido a la gran cantidad de allanamientos. Dame tu número de teléfono para poder llamarte y avisarte cuando no estemos. Jeff continuó diciendo, Sin embargo, tengo la intención de obtener una alarma antirrobo cuando pueda pagarla, para que así no me roben mis cosas, dado que no veo seguridad ninguna y no confío en nadie. A lo que Berner respondió, Sí, la verdad es que la cosa se está poniendo bastante difícil por aquí. Después de esta conversación de los robos, al regresar a su apartamento, Berner escuchó gritos que venían precisamente del apartamento de Jeffrey Dahmer. Berner no podía imaginar a Jeffrey hablando con alguien en ese tono, sin que se defendieran. Al escuchar esto, pues Berner evidentemente quiso escuchar el resto de la conversación, dado que seguramente pensó que Jeff se estaba peleando con alguien y podría salir de lastimado. Por lo que se acercó a la puerta de Jeff y apretó la oreja contra su puerta, pero no se escuchó nada. No salía ningún sonido del apartamento. El silencio fue total, por lo que volvió a su apartamento. Y precisamente recuerda contarle lo sucedido a su esposa Pamela, ya una vieja conocida de este canal, dado que a esa mujer fue a la que realmente le ocurrió lo del famoso sándwich. Cuando las convulsiones de Jeffrey empeoraron, las conversaciones entre ambos se detuvieron. Jeffrey se había encerrado aún más si cabe en sí mismo. Incluso cuando perdió su trabajo en Milwaukee Ambrosia Fabricas de Chocolates, se quedó callado y parecía no importarle. De vez en cuando, Berner revisaba si Jeff estaba bien. Él llamó a su puerta en alguna ocasión, pero no obtuvo respuesta. En palabras suyas, Pronto los malos olores del apartamento de Jeff pasaron al resto de apartamentos. Y en algún momento incluso, Berner pensó que el olor que provenía de dicho apartamento era algo más que carne en mal estado por un congelador roto. En palabras del propio Berner, Realmente olía mal. Pero que muy mal. Varias veces ese pensamiento invadió su mente, pero él se negaba a creerlo, dicho por él mismo. No, demonios, no, de ninguna manera. Pero el pensamiento cruzó mi mente acerca de que ese olor era algo más de lo que estaba diciendo el propio Jeffrey Dahmer. E incluso en alguna ocasión, Berner y su esposa Pamela se vieron obligados a alertar a la policía sobre el olor proveniente de un apartamento. Pero al llegar, por fortuna, para Jeff, la policía registró el apartamento equivocado. Un apartamento que se encontraba vacío. Finalmente sería Pamela la que descubriría la procedencia del olor. Era el apartamento de Jeffrey Dahmer. Se sabe que Jeffrey Dahmer solía llevar hombres a su apartamento. Pero concretamente sus vecinos solo vieron a una persona desde la distancia entrar en su apartamento, al cual no conocían. Pero según declararon años más tarde, estaban seguros de cómo resultó aquel encuentro. Sin embargo, sí recuerdan a una persona que vivía en los apartamentos de Oxford por el nombre de Dean Baung. Según Berner, Dean era un hombre soltero que vivía solo y vivía justo encima de Jeffrey, en el apartamento 318. Berner recuerda, Cuando Jeffrey Dahmer dejó de hablarme fue cuando tuvo lugar la ola de asesinatos. Incluso Dean apareció muerto. Fue aquí cuando Berner empezó a sospechar de Jeffrey Dahmer. De hecho, él sabía que la razón por la que nunca había sido un objetivo para Dahmer era porque no había atractivo sexual entre ellos. De hecho, desde que ambos se conocieron, Berner declaró que en ningún momento se vio amenazado o intimidado por Jeffrey Dahmer. El 22 de julio de 1991, un hombre llamado Tracy Edwards, también un conocido de este canal, escapó del apartamento de Jeffrey Dahmer y logró alcanzar a un coche de policía con dos oficiales. Los oficiales notaron que Edwards tenía un par de esposas colgadas en su muñeca. Edwards contó a los dos oficiales de Milwaukee lo que había sucedido y les dio la dirección de Dahmer. Al llegar, los oficiales miraron todo el apartamento de Jeffrey y uno de ellos le preguntó dónde estaba la llave de las esposas. Jeffrey respondió que se encontraban en su tocador. Dahmer insistió en irlas a buscar el mismo, pero Rat le dijo que retrocediera. El otro oficial entró en el dormitorio y miró dentro del cajón que Dahmer había señalado. Después de una inspección más cercana, este oficial encontró fotografías polaroid de víctimas anteriores de Dahmer, cuerpos humanos en varias etapas de desmembramiento. Cuando Müller caminó a la sala de estar y se las mostró a su compañero, murmuró, «Estos son de verdad». Dahmer luchó para impedir el arresto, pero los agentes lo redujeron rápidamente y lo esposaron. Impotente, acostado en el suelo, Dahmer susurró. Por lo que hice, debería estar muerto. Poco después se realizó una búsqueda más detallada en el apartamento 213. Al escuchar el ruido proveniente del pasillo y el exterior del edificio de los apartamentos, pues Bernal salió de su apartamento como sería algo normal para ver qué estaba pasando. En sus palabras, no teníamos ni idea de por qué estaban allí. De hecho, le preguntó a uno de esos oficiales si Jeff estaba bien, a lo cual este oficial respondió, «Sí, ese hijo de puta está bien». Bernal recuerda lo que vio esa noche. Los oficiales estaban en los apartamentos Oxford. Estaba parado allí, viéndolos coger las partes de los cuerpos y depositarlos en cajas pequeñas. No mucho más grandes que una caja de zapatos. Recuerdo que las cajas eran marrones. Las iban sacando poco a poco, de dos en dos. Ahora sé que mi vecino Jeff es en realidad Jeffrey Dahmer, que había asesinado a hombres dentro del apartamento 213. De hecho, continuó, «Imagina eso, un chico que era tu vecino y amigo, una persona con la que tenías conversaciones, era en realidad un asesino que cometió crímenes atroces justo al otro lado del pasillo». Es realmente difícil encariñarse con alguien para descubrir que en realidad esa persona tiene una daga en tu espalda. Pensé que ese tipo era mi amigo. Hasta aquí nuestra primera colaboración del canal Diseccionando Mentes del Mal, donde te contamos la historia de Jeffrey Dahmer desde otro punto de vista, su vecino, Bernal Bass. Además, lo hemos hecho a través de sus propias palabras y declaraciones. ¿Qué te ha parecido la historia de este hombre? Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y darle like si aún lo has hecho para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene.